Hola amigos, estos días que el sol se encuentra en tránsito por Piscis y la fuerza de la luna creciente abren ante nosotros una semana cargada de emociones, aunque también notaremos la fuerte influencia que está ejerciendo Marte desde Scorpio sobre nosotros, sobre nuestra forma de ser. Se va a acentuar nuestra fuerza y energía, buscaremos el llevar a cabo nuevos emprendimientos, se notará pues nos mostraremos como más creativos. Aries, 20 de marzo al 20 de abril, bueno Aries entráis en una semana que llega marcada por los fuertes aspectos que os está enviando Marte desde el signo de Scorpio. Este os va a influir y os va a llevar a marcaros unos propósitos bastante fuertes. Vais a tener ganas de avanzar, tanto puede tener que ver con vuestro trabajo como en otras áreas de vuestra vida. Además, eso sí, vais a notar la fuerte y firmeza que os imprime Mercurio desde Acuario. Este os va a ayudar a sacar el potencial que lleváis dentro para que este salga a la luz. Lo que sí tendréis que hacer será compartir tareas para que no te sientas agobiado a la hora de realizarlo. En el amor, contáis con el tránsito del benéfico Venus, ello os va a resultar muy propicio. En algunos casos, os llevará a tomar decisiones muy importantes, sobre todo a nivel de la pareja. Para algunos puede tener que ver con el matrimonio o una relación más estable, como estaréis muy sensibles, aunque para el fiero Aries a veces esto resulta muy difícil de comunicarlo a los demás. En estos días sí lo vais a saber transmitir a los que os rodean. En salud, cuidado con los ejercicios bruscos y sobre todo con los pequeños percances. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, durante estos días notaréis el efecto que ejerce la luna creciente desde vuestro signo opuesto. Necesitaréis reafirmaros interiormente. En muchos casos os va a tocar aprender de vez en cuando a decir no. Además, notaréis como poco a poco se va recomponiendo todo vuestro alrededor. Podéis estar muy atentos a lo que sucede, sobre todo a la hora de realizar algún negocio, pues podéis resultar engañados. Sobre todo puede afectar a la economía. A nivel sentimental, aunque los rayos benefactores de Venus desde vuestra casa doceava os pueden traer pequeñas contrariedades, pues es una casa que tiene que ver con el karma, con todo aquello que nos toca vivir para rectificar nuestras actitudes ante los demás. Por que ello no actúe en vuestra contra. Eso sí, en salud os vais a mostrar pletóricos y con muchísima fuerza. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los aspectos favorables que recibiréis del sol desde Piscis os harán meditar sobre todo aquello que deseáis conseguir a nivel de los objetivos, pues éste se encuentra en vuestro signo opuesto y os puede traer pequeñas disensiones con los que os rodean. Será un momento de vuestra vida donde se van a producir grandes cambios, no sólo a nivel de trabajo, sino también a nivel de vuestras relaciones más personales, comprometiendo a los que os rodean en una y un mil situaciones, pero esa colaboración será un enriquecimiento muy grande para vosotros, también para ellos, ampliando el círculo de personas que os rodea. Eso sí, deberéis elegir muy bien y saber con quién os gustará estar, aunque en muchos casos esto os llevará a alejaros de personas que lo único que estaban haciendo era complicaros un poco la vida. En el trabajo quizás surja un malentendido con alguien del entorno que os hará gastar energía. Para poder recomponer la situación tenéis que tener mucha tranquilidad. A nivel sentimental será donde esto no resulte muy placentero como deseáis y se os puede complicar, pues podéis tener pequeñas discusiones o controversias con la pareja, pudiendo llegar en muchos casos a la ruptura, evitar las diferencias. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno cáncer, estos días os vais a convertir en uno de los signos más favorables. Tendréis la buena estrella junto a vosotros. Se puede decir que los fuertes influjos planetarios que recibiréis harán que la suerte se instale en vuestra vida. Además, los aspectos que recibís de Mercurio desde Capricornio y Marte desde Escorpio, os van a ayudar a tomar decisiones muy importantes que tienen que ver con vuestro mundo laboral. Momento muy importante para planificar todo aquello que deseáis conseguir para un futuro próximo. Cambios laborales que en algunos casos pueden tener que ver con asociaciones o quizás trabajo en equipo. Pero en general va a resultar muy afortunado, aunque a veces vuestra impulsividad es la que imprime vuestras acciones. En estos días os mostraréis como más reflexivos. Os aconsejo que procuréis meditar sobre todo lo que queréis hacer o decisiones que tengáis que tomar, lo más favorables posibles, donde realmente os sentiréis mejor, será a nivel sentimental. Pues se puede decir que la felicidad os acompañará en vuestras reuniones que os van a agradar muchísimo. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entréis una semana marcada por unos aspectos muy favorables de varios planetas. Entre ellos el tránsito del sol por vuestra casa séptima. Serán unos días donde el trabajo en equipo os va a resultar muy importante, recibiendo magníficas noticias sobre vuestro trabajo en general. Os notaréis creativos, vuestra intuición crecerá y a nivel sentimental vuestra pareja os va a ayudar a sentiros mejor con vosotros mismos. Y calmará un poquito ese carácter vuestro suavizándolo. Como estáis en un momento muy brillante de vuestra vida, será donde os apetezca un poco cambiar y tomar un nuevo rumbo. Hasta pensaréis en un cambio de trabajo. Si os lo proponéis, conseguiréis alcanzar el que está en vuestros sueños con muy poco esfuerzo por vuestra parte y va a resultar muy gratificante para vosotros en un futuro próximo. Aunque a nivel de salud podéis sentiros algo estresados, a partir del lunes notaréis como una fuerte energía os llena y os sentiréis pletóricos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibís en estos días de Mercurio y Plutón desde Capricornio os van a ayudar y fortalecer todo lo relativo a vuestro trabajo. Aunque en muchos casos debéis tomar ciertas determinaciones que van a resultar muy importantes de cara a vuestro futuro, aunque este vaya por el camino adecuado y o reporte beneficios, pero serán unos días donde os apetecerá darle un cambio. Quizás a vosotros os interese llevarlo a cabo sobre todo si tiene que ver con un negocio propio. No temáis, pues aunque os parezca arriesgado, al final los frutos resultarán a vuestro favor. Si estáis estudiando os notaréis con más claridad mental. Serán unos días propicios para dedicarlos a esto, al estudio. En el amor contáis con los buenos aspectos que os está enviando Venus y dentro de vosotros se van a acumular las emociones, pero quizás ellos provoquen cierta inseguridad a nivel de la pareja. Dejar que vuestros sentimientos fluyan y os sintáis en paz con vosotros mismos. En salud, proponeros realizar alguna actividad a la isla libre. Esta os fortalecerá. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, unos armónicos y fuertes aspectos que recibiréis en estos días de Marte. Venus y el Sol, además la fuerte influencia que ejerce Mercurio sobre vosotros, mostrará el lado más cálido de vuestro carácter. Además, os va a ayudar a sentiros que vuestro pensamiento se vuelve más metódico y os hace más detallistas con los que os rodean. Eso sí, vuestras relaciones sociales se convertirán en algo muy importante y veréis como vuestro círculo de amistades se acrecenta. A nivel laboral serán unos días donde llegarán a vuestra vida noticias muy importantes que os van a ayudar a dar ese cambio más enriquecedor a todo lo que os rodea. A nivel sentimental, entráis en un momento en que os gustará demostrar a vuestra pareja lo que os sentís por ella, para muchos pidiéndole una relación más firme o incluso el matrimonio. A nivel de salud, cuidaros un poco más, pues estaréis muy sensibles y sobre todo evitar la soledad. Eso sí, la zona de la garganta puede resultar vuestro punto más débil. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Pues no, Escorpio, los fuertes aspectos que recibiréis de Marte en tránsito por vuestro signo os van a llevar a sentir que crece una fuerte energía dentro de vosotros. Será un momento muy propicio para tener en cuenta esas nuevas iniciativas que deseáis imprimir a vuestro trabajo. Se puede decir que entréis en una semana donde debéis centrar toda vuestra atención y energía en todos aquellos que tengan que ver con la economía. Reorganizaros para que ésta logre el equilibrio y comienza a mejorar, para que os lleve por fin a conseguir esa estabilidad que tanto deseáis. Seguid en esa línea, veréis cómo conseguís vuestros objetivos. A nivel sentimental, el tránsito del sol por vuestra casa cuarta reactiva todo lo relacionado con las amistades, la familia, resultando un momento muy importante para afianzar los lazos que mantenéis con ellos. A nivel de la pareja especialmente para aquellos que os encontréis solos, nuevos amores entrarán en vuestra vida. Para aquellos que ya estéis acompañados, quizás algún detalle hacia ésta resulte muy enriquecedor para vuestra relación. En salud, cuidar las articulaciones. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, estos días van a venir marcados por los fuertes aspectos que vais a recibir del planeta a la guerra, Marte, y os influirá a nivel del carácter. Os querréis imponer ante todo y ante todos. En muchos casos tomaréis ciertas determinaciones, que pueden resultar muy audaces, pero también controvertidas. Tendréis que intentar meditar sobre estas decisiones que tengáis que tomar para que éstas no os causen ningún conflicto y que después no se pueda remediar. También notaréis cómo llegan cambios por viciados por el influjo de Saturno. Os tocará centraros en organizar toda vuestra agenta, sobre todo la de trabajo, atendiendo a buscar soluciones a cada uno de los conflictos que se os presenten. En algunos casos, debido a la influencia negativa de alguna persona que os rodea, y ellos pueden hacer sentir mal hasta con vosotros mismos. Como os digo, si organizas bien tu agenda, no vas a tener problemas. A nivel sentimental, vas a notar cómo todo mejora. Aunque eso sí, ser cuidadosos a la hora de hablar alguna conversación con vuestra pareja. Vuestras palabras pueden ser malinterpretadas por ella, pero será algo pasajero. Las reconciliaciones van a resultar muy importantes. En salud notaréis cómo mejora sobre todo los huesos. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Mercurio por vuestro signo va a resultar muy afortunado, tanto para el trabajo como para aquellos que tengáis algún negocio. Aunque vais a ser algo cautos, pues Marte desde vuestra casa doceava os puede crear ciertas luchas, en muchos casos producidas por enemigos ocultos y que solo os desean el mal. Aunque, como os he dicho, Mercurio suavizará esta situación, ya que va a traer la suerte. Sobre todo a nivel de la economía. Por fin notaréis cómo el dinero llega a vosotros. Y eso sí lo debéis remarcar y anotar para saber cuáles son los objetivos que deseáis conseguir. A nivel sentimental, la influencia de Venus va a resultar muy importante. Centrad toda la energía en la pareja y la familia. Pues éstas van a resultar un apoyo muy importante. No solo con la pareja, sino además porque notaréis cómo todas aquellas personas que de alguna forma habéis ayudado en vuestro pasado os recompensarán con cariño, con amor, por todo lo que han recibido. Y esto os va a causar felicidad. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, esta semana os va a tocar tomar ciertas determinaciones sobre aquello que deseáis para el desarrollo de vuestro día a día. Puede tener que ver con vuestra vida personal o bien con el mundo laboral. Serán unos días marcados por los influjos que ejercen varios planetas sobre vuestro signo. Resultando muy favorables para todos aquellos asuntos que tienen que ver con el dinero y el trabajo. Pero eso sí, ser cuidadosos en las relaciones personales. Pues a veces os gusta sentiros libres y sin ataduras. Y os puede complicar un poquito las relaciones. Sobre todo porque vuestro carácter van a influir los aspectos que os está enviando Marte, provocando que os mostréis como más violentos de lo normal. Por lo cual os aconsejo que controléis un poquito ese temperamento que tenéis y de esa forma evitaréis enfrentamientos con el entorno. En el amor quizás tengáis que resolver algunos asuntos del pasado que estaban entorpeciendo vuestras relaciones sentimentales. El diálogo será la forma más constructiva para llegar a acuerdos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, sois el signo estrella por excelencia. El astro rey sigue transitando por vuestro cielo. Ello va a favorecer tanto a nivel personal, pues va a aumentar vuestro poder y la influencia que genera sobre los demás. Todos van a desear gozar de vuestra compañía o que les estéis dando consejos. Pues al ser un signo muy espiritual, los vais a llevar por el camino adecuado para que ellos se sientan seguros. Ello hará que os sintéis además como más fuertes. Lo que sí os recuerdo a los que cumplís años en estos días, anotéis los buenos propósitos que queréis conseguir y que se cumplan a partir de ahora. Eso sí, se refiere a vuestro trabajo o en cualquier otro de niveles de vuestra vida, amor, dinero, salud. A nivel sentimental será en este donde queréis ser más cuidadosos. Pues a veces lo que soñáis no se hace realidad, ya que no todas las personas son iguales y las prioridades son muy diferentes. Si en estos días una amistad os pide ayuda, serle fieles pues va a traer la suerte hacia vosotros. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los pistis y suerte para todos en general.